Para nadie es un secreto que la Coca-Cola es uno de los productos que más se venden a nivel mundial, con una media de 1.900 millones de botellas vendidas al día. ¿Pero sabías que hay solo dos países en los que no se vende la Coca-Cola? Pues estos son Cuba y Corea del Norte, la situación es sencilla, en Cuba desde 1960, el gobierno estricto decidió nacionalizar los activos y la compañía fue liquidada y abandonó la isla. En Corea del Norte es más de lo mismo, Estados Unidos no permite que Coca-Cola opere en este país ya que cuenta con un embargo económico desde 1950. Con esto Cuba y Corea se convierten en los dos únicos países en el mundo en el cual no se consume la Coca-Cola de manera oficial.